En Colombia, las parejas de mismo sexo ya podrán adoptar hijos. La Corte Constitucional aprobó por seis votos a dos que tengan derecho al mismo proceso de adopción que las parejas heterosexuales. Y aunque muchos están celebrando el fallo, la Iglesia no tardó en manifestar su rechazo. Pide que la medida sea sometida a un referendo explicando que, según las encuestas, más de la mitad de los colombianos se oponen a que los homosexuales puedan adoptar y que además dicen a la Corte no le corresponde hacer las leyes. La Corte Constitucional